El jueves primero se llevará a cabo en las instalaciones del Consejo Deliberante una charla sobre ley ovina organizada por la Subsecretaría de la Producción. Desde la Subsecretaría de Producción de Maipú estamos tratando de reflotar una activa actividad ganadera de la zona como es la producción ovina. Tendrá un marco de distintas acciones como trabajar desde la parte de la instalación de un punto de faena el año que viene para la faena de lechones, corderos y porcinos y tratando de analizar que en el mercado hay una demanda existente muy fuerte de los partidos de la costa, inclusive de poblaciones que como Maipú ya tiene una cultura de consumo de la carnavina y la demanda. Bueno, trabajar desde el otro lado de la parte de la oferta con una serie de herramientas que existen y que están a la mano de todo productor. También tratamos de fomentar este tipo de actividad para la gente joven que quiere desarrollarse la parte de ganadería, ya que es una actividad que necesita poco capital y tiene un retorno de ese capital en muy corto plazo. O sea, una inversión se puede recuperar dentro del año de la producción de esta actividad. Y como se comienza con pequeños montos, también es ideal para jóvenes o para pequeños productores que quieren capitalizarse y poder ampliar el tema ganadero a nivel local. Bueno, dentro de estas políticas que se están realizando, mañana jueves a las 18 horas hemos invitado lo que es la famosa Ley Ovina. Es un instrumento financiero y técnico para fomentar este tipo de actividad. El Congreso ha votado esta ley y esta ley genera y da créditos sin interés a 4 o 7 años de duración, depende de si era retención o compra de vientres ovinos, en el cual también existe una serie de herramientas también técnicas para fomentar esta actividad. Como vemos que hay, por un lado, una herramienta que es financiera, sin costo financiero, que es raro encontrar en estos momentos en el mercado. Como existe un mercado también que pide este tipo de mercadería y desde el principio estamos tratando de cerrar esa cadena con un valor agregado local, con una faena local también que quede, mano de obra de trabajo y agregado de valor, es que consideramos que esta actividad tendremos que darle más fomento. Y inclusive también estamos basando esto en que existe ya una historia previa de abuelos o padres de productores que han desarrollado en base a esta actividad. Antigualmente sería a partir de la lana, hoy está más enfocado a la parte de carne. Entonces, bueno, invitamos a que mañana se acerquen a quien le interese o esté motivado en este tipo de producción futura y se acerquen a escuchar a estos técnicos que son especialistas en el tema y escuchar también cómo se puede acceder a este tipo de herramientas financieras. Quedan invitados mañana en el Consejo, en el Honorable Consejo de Liberantes, a 18 horas, jueves primero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!